¿Qué tal? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Luna? Que quieres agua, quieres agua. ¿Qué tal, amantes de la familia Adams, de Brian Adams y de Adams y Eva? ¿Un Adams más que se te ocurra? ¿No vieron una marca de chicos que se llamaba así? Pues también esos. Ella sigue haciendo ruidito al beber. Hay que decir que la familia Adams es con dos Ds. Y Brian Adams es con una D. Entonces habría que especificar esta luna Adams. Esta no tiene fuel. Esta yo la dejaría aquí. Llevamos varias. Pues habría que especificar esta luna Adams si es con una D o con dos. Pues sí. ¿No? Hay que decir que, bueno, que Brian Adams es canadiense. Aquí lo miramos todo, ¿no? Sí. Y que la familia Adams no lo era. No, no, no. La familia Adams, una serie que salió en el año 64 como rival de la familia Monster. Salió en las dos en el año 64, en diferentes cadenas. No sabía eso. Sí. Fueron coetáneas. Dos series míticas con sintonías míticas las dos. Pues sí. De hecho, ha acabado ganando... En el tiempo yo creo que ha acabado ganando la de la familia Adams, ¿eh? La sintonía. Sí, sí, sí. Que es... Que se sigue usando a día de hoy. ¡Eh! ¡Eh! Mira cuánta madrita aquí. Mira qué bien. Cuidado que vamos... Sí, sí, vamos muy cargados. Vamos sobrecargados que te cagas. Bueno, vamos a hacer lo que me comentaste tú fuera de micro, que es ir a buscar la cuerda. Sí. Y ponerla ahí. Sí. Para no bajar... Por aquí mejor no. Tendremos que rodear eso. Para no bajar directamente a la cueva del oso. Exacto. Que por otro lado sería muy interesante cazarlo. Sumamente interesante. Pues sí. Porque tendríamos... Estos dos escaramujos, creo. Ah, pensaba que se podría convertir en palito. Porque tendríamos ahí un montón de carne para tener un buen arranque de partida. Pues sí. Y una piel de oso que podríamos ir curando ya. A ver si podemos hacer algo con ella. Y un montón de tripas para hacer... Para hacer trampas. Una trampita para conejos. Eso que le gusta tanto a Ernie. Sí. A ver, pues ¿dónde teníamos...? La cuerda, ¿eh? La cuerda aquella. Pues vete a saber dónde anda. A ver si ahora nos perdemos buscando la cuerda. Hostia, he oído como un rugido, ¿eh? Sí, yo también he oído algo. Claro, no sé si es el viento. No tengo ni idea. ¡Puah! Vete a saber dónde anda la cuerda, tío. Pero bueno, este juego al final cao también es de exploración. Sí. No solo de supervivencia. Es de exploración pura, ya que no hay minimapas. Aquí tienes que aprender de memoria... Los caminos. Los caminos del señor. En este caso de la señora. Claro, pues estamos con luna. Siempre le llamo lana, ¿eh? Que tiene frío. Tiene frío. Está pillando fresquillo. Está un poco hungry, ¿eh? Tal vez le podríamos dar un algo, ¿no? Pues sí, que coma algo. Le vamos a dar esto. Venga. Y unas galletitas. Venga. Siempre apetecen, ¿no? Sí, sí. Las crititas. Crititas. Algo para picar. Te acaba matando el hambre. ¿A ti te gustan las crititas? A mí me gustan. Nos bebemos una latita. Venga. Muy bien, Luna. Las crititas son un vicio, tío. Yo... Ya ves, empiezas y no paras, ¿eh? No puedo, ¿eh? No puedo, porque cuando pillo una, me trinco el bote del tirón. Mira, mira, mira. Creo que ahí es donde está la cuerda. Bien, bien. La cuerda y parece como un turullo, ¿no? Un turullo de oso, ¿ahí ahí? ¿O qué es eso? A lo mejor es un cacho de madera o algo que no lo vimos cuando subimos, o... Ah, no. Encendimos una fogata, tío. Ah, es verdad, sí. Encendimos una fogata porque cañamos frío. A lo mejor nos vamos a tener que encender otra, ¿eh? Sí, pues sí, porque se está congelando. Sí, sí. Así que vamos a ello, ¿no? Venga. Uy, qué poco. Uf, no es lío, no. Uy, uy, uy. Qué poquito, ¿no? Sí, sí. No tenemos ni un palo, tío. Sí, palos que teníamos. Me ha parecido ver. Sí, pero yo no los he visto. Sí, sí, mira. A ver, ahí. Siete palos. ¿Cincuenta y cinco solo? Sí, sí, sí. Así es como empezamos la otra vez. Lo que pasa es que estás muy mal acostumbrado de la partida anterior que ya lo teníamos. A la ochenta y pico. Exacto. Ostras, pues espero que... Bueno, tenemos cerillas. Bueno, vamos a tener que hacer más yesca. Venga, Luna, que te congelas. Venga. Necesitas hacer fuego. Venga, palito. Tenemos muchas cerillas y los palitos no se consumen si fallamos. La yesca, sí. Y la cerilla también, pero el palito perdura. ¿Qué grandes son los palitos? ¿Ah, que sí? Venga, Lofar. Oh, no. Viento. Y viento justo de cara. Joder, ¿en qué momento? Pues sí. Otra yesca y la cerilla perdidas me da a mí. Venga, venga, venga. Esto tiene buena pinta. No. Es que está... Wow, ventisca. Ventiscote. Ventiscote. Vámonos. Vamos a volver al refugio. Volvemos al sitio donde está. Sí, sí, sí. A una mala nos podemos calentar un rato ahí, dentro. Dentro no sé si se puede encender fuego. No, pero estaremos más calientes. Y tenemos un barril al lado. Que se nos congela, tío. Uf, nos va a entrar hipotermia. Qué mala suerte. A ver si ahora somos capaces de llegar a... ...a dónde estaba la antena. Pero encima hay una neblina que no ayuda a nada. No, no. Creo que venimos de más arriba, ¿eh? ¿Se ve? Sí. A mí que sí. Antes me parece que hemos bajado bastante. Al menos esa sensación me ha dado a mí. Al menos 40, bajo cero. Aún podemos intentar ponernos a resguardo detrás de esta roca e intentar hacer un fuego. Bueno, y ahora quizás sí que tenemos acelerante o no nos queda. Pues es un mal gasto, pero no nos queda otra. Añadir combustible. Ahora intentamos hacernos un cafetito. O algo para entrar en calor. Sí. Pues nos podíamos... Bueno, porque hemos comido. Iba a decir calentarnos una sopa, pero... ¿Te o café? Un té que tenemos más, ¿no? Sí, un té. Venga, pues nos vamos a beber el té. Estamos más calentitos. Podríamos hacernos una soplita incluso. A ver si nos quitamos peso. Nos acabamos de alimentar. ¿Qué diferencia hay entre Bang, Getard y Daske? Pues no lo tengo claro, pero una está un poco más hecha por lo que la otra. Esperemos que no cambie de dirección el viento. A ella le encanta sorber. Bueno, ya estamos más calentitos. ¡Fla antena! ¿Por dónde caía? ¿Por dónde estaba? Madre mía. ¡Vaya día! ¿Seremos capaces de encontrar el camino? Dios mío, en un momento cómo se nos ha estropeado el día, ¿eh? ¿Qué digo yo? ¿Por qué no vamos de frente a la casa, tío? ¿Sabemos llegar? ¿Bajar hasta la carretera, no? Sí. A partir de ahí, buscarnos la vida. Pues también. Si encontramos el camino de bajada, claro. Tengo totalmente perdida la antena, ¿eh? Sí, sí. Ni idea de por dónde anda. Ni dónde estamos. Guau, 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 guau. Está pegando fuerte. Sí. Hay que encontrar un refugio, lo que sea. Mira cómo se mueven los árboles. Sí, sí, ¿no? Sí, es que la pobre luna no sé yo cuánto va a aguantar. Pero si salimos de esta ventisca ya se podría considerar un éxito. Sí. Sí. Estamos totalmente a la deriva ahora mismo. Ya ves. Un palito en el suelo. Con mamá las podemos intentar ponernos al lado de un árbol a hacer otro jueguecito. Sí, vamos a aguantar un pelín más. Sí, sí. A ver si encontramos algo, tío. Porque estamos literalmente perdidos. El alivio. El todo, el todo. Esperemos que no nos salga ahora ningún bicho por delante. A ver, con este temporal no creo, ¿eh? Bueno, por suerte esta vez vamos armados y con munición. Al principio de todo no teníamos el rifle. Madre mía, tío. Dios mío, ¿dónde está la carretera? Bueno, estamos jodidos. Sí, sí. Ah, aquí nos pilla el refugio. Es que yo creo que hay que encontrar una ropa, tío. Ya ves. Bueno, vamos a ser pequeña, ¿no? Mira cuántos palitos de esos que no podemos coger ahora. Muy pequeña. No sé si nos permitirá. A ver. No falles, no falles, no falles. Venga, luna. Venga. Venga, luna. Venga. Venga, no nos hagas gastar el acelerante. Venga, ya casi lo tienes. Bien, 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 bien. Así que esta vez no va a ser café. Dios mío, ¿es oído ese ruido de que está como un trueno? ¿Ojo? Era como un trueno, ¿no? ¿Os he oído? No, es una rama, ¿no? Pues menuda rama. Aquí está flotando un poquito. Ahora las sensaciones de 14 grados. No, no, no está flocando Y, bueno, no tengo ni idea dónde estamos Estamos totalmente perdidos No sabemos cuánto tiempo queda de luz ¿Dónde está la casa? ¿Dónde está la antena? Una hora y trece de fuego, ¿vale? Sí, aquí nos estamos calentando Vamos a la idea Vale, no es mala idea ¿No? Sí, sí Perfecto Vale, nada, 32 minutos de fuego Bueno, ha dado bastante bien Sí, sí, sí Pues, ¿qué hacemos? ¿Seguimos? Pues vamos a seguir Uf Uf Esto no lo podemos pillar ahora, ¿no? No, si no, si no lo podemos Madre mía Ese árbol hueco no suena Por haberlo visto Pero aquí hemos pasado ya, ¿no? ¡Puah! Ni idea No tenemos ni idea de esto Yo diría que no Eso es carretera Eso es carretera ¿No? Eso es carretera, sí Bien Bien Vamos a ver dónde tenemos la casa Yo creo que está un poco más derecha Hay que encontrar un coche o un buzón Esa es la referencia Vale Esperemos no encontrarnos con el oso Con lo duro con este tiempo Pero Le metemos un par de tiros Pero Bien Pero bien dado sé Si no Bueno Como tú yo el que disparas Serán cuatro tiros Y uno bien dado Entonces estamos muertos Bueno, el par de la casa Vamos a ver No, su Dios Sí, eso es verdad Estadísticamente Estamos a las 50% Lo cargamos Y el otro Lo cargamos No es una mala estadística Bueno Aquí también nos encontramos Un gozo El otro día Sí Porque lo tenían para ahí al lado Muy cerquita de casa Seguro que hemos querido hacerlo A lo correcto No Pero Al fin y al cabo Si seguimos adelante Están las otras casetas Eso es verdad Algo encontraremos ¿Tenemos hipotermia? No No Todavía no Hombre Es un riesgo No sé Tenemos que encender otro juego Quizás Sí No antes posible Madre mía Madre mía Ya ves Esto es una tormenta Lo demás No puede correr Tampoco No Podría Sobrepeso Estos árboles Son los que teníamos cerca de la casa Pero no sé si estamos ya encarados A la casa No Es una grabación Mucho Dicido La salida Ya Voy a seguir un poco Vale Son los que teníamos cerca de la casa Son un aeropuerto Es A ver si nos lo permite Todo esto Llevamos la cuerda Sí De escalada Pues si la necesitamos para algo Sí La llevamos Por eso llevamos el repeso Por la cuerda Que pesan A 100 kilos Todo el loot Que teníamos ahí En el sitio donde estábamos Tiene una buena Es cierto Llevamos ahí No Llevamos todo eso Más la cuerda Bien Bien Estupendo Bien Luna es más profesional Sí En este sentido A ver Una hora y dos Vale Una hora y dos Vamos Vamos a comenzar Un D 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 Nos va a dar calorcito Se apaga el fuego Tío Vamos a abrir más Sí Ya nos queda Ah no Es por el viento Que se apaga el fuego Bueno Pero vamos Nos va a tener Muchos de calor Ya nos ha cambiado La dirección del viento Para nosotros De espalda Vale Aquí está el viento Bien 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 Vale Vale Es el último T Sí 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 Se ha quitado momentáneamente El riesgo de hipotermia Cuidado Cuidado Todas las energías suficientes Yo creo Que va a llegar a la casita Sí Ahora Esperte Ahora no sé Si será La casita guapa O el granero Aquel Con azul Lo entro Espero que sea La casita guapa Creo que es la casita guapa Vamos a ver Es una misma La casa guapa Espero que no se aparezca Ningún bicho O sea ¿De verdad está la casa aquí? Creo que sí Ha de estar Ha de estar Se ve ahí algo Sí creo que es la casa Ahí está el coche La casa Estupendo Dios mío Ya llegamos Ya llegamos No podemos correr Estamos hechos caldo Más que un leño Cuatro palitos No pero teníamos más madera aquí Creo Es verdad Y además libros Sí Sí Con los libros Se enciende más fácilmente el fuego Y cosas para romper Sí pero no tenemos hacha Pero las cajitas Pero las cajitas Creo que las podemos un pez sin hacha No o se necesita la chapa A las cajitas Eso no sé A ver Vamos a dejar cosas en la nevera Sí ¿No? ¿Qué dejamos? Sopas Bien Café No Esto no está en mal estado Que van carragüetes Bien Y el té Pues dejaría uno Sí Deja uno de los paquetes No Has de dejar más Ahí Y encima llevaríamos Leche con de chá en mal estado Una lata Cerdo con alubias Y café Bien 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 ¿Eh? Sí Me parece bien Vale Ahora tenemos que dejar unas cosas En los sitios Estas cosas Por ejemplo Que 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 ¿Dónde dejamos las medicinas? Aquí Pues sé Creo que sí Ahí Ok Es alunos 48 Ya es Ahí Va a hacernos Una Unas cuantas tazas Líquen igual habría que bajarlo abajo Al sota Quizás sí A la mesa de crafteo De momento nos lo quedamos encima Aquí vamos a dejar las de natas Las flechas Las flechas las podíamos dejar Sí En el momento Porque no tiene ningún sentido Llegarla de encima Exacto Bueno Aunque Esta en concreto La que está rota La podíamos dejar En la mesa de crafteo También Vale Esto lo vamos a dejar Esto lo vamos a dejar No Eso mejor también Lo llevamos abajo Las herramientas ¿No? Sí Y de estos guardias A ver Sí Dejemos unos cuantos Pero no todos Vale Madre mía Dios mío Vamos a dejar un par aquí Y de otro abajo Vale Mira cuánto tenemos Para rellenar Para ver Tenemos algo Que llevamos puesto ahora mismo Sí Acuérdate Que habíamos hecho Cuando encontramos el refugio Habíamos roto Algunas cosas Mal Tenemos la ropa Muy mojada Congelada Congelada Tenemos que ir A hacer fuego Pero Sí Pero Te decía Que teníamos la ropa guay Ahora No sé ¿Te acuerdas? Sí Sí Que nos dedicamos A coser Ahí como locos Hay que hacer riesca Y ahora termina la tormenta Estupendo Ya que estoy Sí 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 Joder Bueno me parece bien Me parece bien Total Espírate Ya ha entrado el calor Quedan tres horas de día Que me parece que eso nos va a pasar aquí dentro Sí 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 Ahora nos vamos a calentar un poquito igualmente para secarnos la ropa también Pues nada Nuestro plan era coger la cuerda Ponerla en otra roca Para bajar Y no salir directamente a la cueva del oso Pero Ya habéis visto lo que ha pasado Ha sido Una tormenta Bastante contundente Y nos hemos desorientado Hemos incapaces de volver a encontrar la antena Pero bueno al final hemos conseguido llegar a esta casa que es lo que importa Y con la cuerda encima que ya la tenemos para otra ocasión Para otra cosa Sí Para atarla Hombre Básicamente Si nos da por irnos a Timberwolf Mountain pues es interesante llevar cuerdas Bueno ya hemos sacrificado un libro Sí Y mucha mucha madera no tenemos No Perfecto Ahí en el suelo estoy viendo una Los palitos Me los quiero guardar Vale Ahora tenemos tres horas acá Vale Y quedan dos horas Bien Yo haría algo de agua Aprovechamos Ya que tenemos el fuego encendido Creo que tenemos bastante Sí Pero bueno la dejamos por aquí Bueno Un litro y medio Tampoco es que sea No es que sea mucho No Ya le tenemos más Aquí o con pastillas No 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 Aquí con pastillas es como Malgastarlas si tenemos un fuego encendido Las pastillas mejor para cuando no Cuando le duela la cabeza Cuando no tengamos forma de hacer fuego Y tengamos agua Que no está purificada O podamos hacer poco fuego Y eso lo podamos hacer para derretirla ¿No? Y no podamos hervirla Vale Deja un litro y medio Tenemos un litro 76 ¿Vale? Bien Queda menos de una hora de luz ¿Vale? ¿Cómo tenemos la...? Queda dos horas de fuego ¿Cómo tenemos la ropa ahora mismo? Bueno Ya no tenemos nada congelado Pero aún tenemos La ropa bastante húmeda Así que A ver a laia A laia Luna 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 Adams Se cruce Se cruce de nombre Sí Te toca estudiar Venga A leer un poquito más Cómo se ha de usar este cacharro que tienes ¿Qué te has encontrado? Mira Completed Estupendo Estupendo Completed Ya podemos quemar Ya tenemos más combustible Vale Ahora en el tormenta Ya es de noche Bien Pues nada A cenar Y a sobar Pues sí ¿O qué? Sí, sí Yo creo que es lo mejor Ahora Comemos algo Que tampoco es que esté Muy cansada Que digamos No Porque hemos estado el día A base de café Y té Y toda la mandanga Y Entonces mucho cansancio no tiene La mandanga La mandanga Toda la mandanga Toda, toda Menuda palabra Mandanga Mandanga Que viene del Zulu ¿No? Yo creo Seguramente Encima va a cenar Calentito Ahí Para que veas A ver Todavía tiene un poquito Más de hambre Un poquito Bastante La leche condensada La leche condensada 50 calorías Que yo creo que ya Eso es para rematarlos La van a dejar incluso con Con tripita Con tripita Le van a salir ya tripita Y no se la ha podido terminar No No me falta que pegamos agua En realidad Porque Está bastante bien Podríamos leer un poquito más Es que no está muy cansada Lo que pasa es que quedan 32 minutos de juego Y pues añadimos A ver que podemos añadir Nada Nada No podemos añadir Nada más que palitos Lo que pasa es que yo los palitos Quisiera guardarlos Mira Había algo debajo Una bala Mira tú Mira tú por dónde Bueno, bueno Esto es Regalazo Ya ves A ver si hay alguna caja de estas Para reciclar a mano Pero No hay ninguna Eh, tío En la cocina Mira, otra bala en el suelo Debajo de De ese Bueno, bueno, bueno Tabureto O lo que sea Ya va a parecer Call of Duty Ya ves La cocina Ahí es el que te suena Sí, me suena que la cocina Mira, no lo habíamos visto Esta soda Pero la cocina No me suena, tío No, en la entrada Me suena a mí Mira, ahí a mano izquierda ¿Esta? Sí Sí, se pueden romper con las manos Es un poco una octámbula, eh Luna hada Sí, sí Le gusta la noche Está de noche ahí Está a gustito, ¿no? Aunque bueno Con todo esto Me parece que se habrá apagado El fuego ya Y un periódico Un rollo de periódicos Seguro que si miráramos mejor Seguro que hay más cosas Sí, sí Se nos han pasado Seguro Y cuántas cosas No se nos Mira Cuántas cosas No se nos pasarían En la otra partida Ya ves A lo mejor Había más cerillas En el mapa Y no las encontramos Hostia, calla, calla Calla, calla Calla, calla A ver Chicas Tienes que ir aprendiendo A encender fuegos Así que A espabilarse Un libro, ¿no? Usamos el que acabamos de leer Vale Bueno Sí Que Los libros también es bueno Cuando salgamos a explorar Que es También También es verdad Usamos entonces un palito Un palito Vamos a jugárnosla Tenemos 14 Venga 55% Vamos a confiar Venga, venga Y si no, al menos Servirá de práctica Para hacer fuego Mira donde tenía una caja Hostia, al lado Justo al lado Justo al lado Vaya ojo tenemos Vaya ojo tenemos Ahora cuando eso Acuérdate de apagar la lámpara Que estamos gastando fuel Vale Y aquí No tenemos en este mapa Muchos sitios donde pescar Y conseguir más fuel Para la lámpara De hecho Hay un pequeño laguito Y no nos pilla Precisamente al lado Eso Si todo fuera bien Mete algo ya Mete algo ya Que se apaga Si todo fuera bien A ver Leches Es que creo que se ha apagado Que me estás contando Si ¿En serio? Si Ha durado un minuto Hostias Si todo fuera bien En la anterior partida Hacíamos días de pesca Si, exacto Pero aquí tendría que ser Temporada de pesca Vamos a hacer temporada de pesca Es un concepto totalmente diferente A partir de anterior Nos llevamos mucha, 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 mucha leña Y nos estamos varios días Dentro de la caseta Eso cuando necesitemos Fuel o comida O ambas cosas Nos veamos escasos Pero tendríamos que plantearlo como temporada de pesca Porque no nos pilla al lado El laguito No, no Hay que caminar bastante Y no sé yo si nos daría tiempo a ir y volver Entonces A ver Ahora hay una hora Bien Aquí nos vamos a tirar 15 minutos La tía no se cansa ni para atrás No, no Con tanto café No se cansa No sé si se ha tomado una Solo Una de café Bueno Y vamos a leer rápidamente Una hora y doce Pues venga A leer A leer A estudiar Venga A estudiar Cooking Nada, como la aburre Nada Ya está Pues a sobar o qué Sí, a sobar y ya terminamos el día de hoy así Bueno Pues voy a tener que encender la lámpara Sí, sí, sí Porque Como comprenderás La casa es grande Mira, más cerillas No me lo puedo creer Pues sí Podemos hacer un último vistazo a la casa Mientras Nada Vamos a sobar ya Tenemos donde elegir, eh Hay un montón de ganas Bueno, la cuna no Creo que no nos dejará No nos dejará romperla Lo cual ya haremos cuando tengamos el hacha Una lástima Que no nos dejaré acostarnos en la cuna Sería gracioso Sería muy divertido, tío Pues aquí Venga Apagamos primero la lámpara A ver Ahí Y a dormir Quedan siete horas Ponle nueve Ponle nueve Y no sé si darle un lingotazo de agua Antes de acostarla, eh Vale, sí, mejor Cansarse no se cansa Pero le entra a sed A ver si está Allá al lado de la hoguera Quieras que no Se te seca Se te seca la boca Se te seca la boca Pues nueve horitas Nueve horitas Para que la señorita Luna Adams Se pegue un sueñecito Y duerma con Con los angelitos No, porque es una hada Ah, es verdad Duerme con rosas muertas Secas Sí, eso es más de una fans ¿No? Me gusta Con trenzas Es fantástico Y con una mano Que se mueve Por ahí ¿Y cuándo? ¿Cuándo empezamos? Ya, venga Con el regalo Que le va a hacer su tío Fetido Bueno Eh, Luna Buenas noches Buenas noches, Luna Que tengas dulces pesadillas Y no te levantes Demasiadas veces Gritando por la noche Que nos despiertas a todos Mañana te contaremos El cuento del osito Teddy Para dormir Pero será mañana Hoy estamos cansaditos todos Buenas noches Buenas Un saludo prácticamente a todos